Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo el huacuco que hice en otra receta y también tengo papa ya ustedes saben cómo he preparado las papas para salsa y papa pero ahorita vamos a hacer es papa con huacuco que ya preparamos prácticamente el mismo procedimiento lo vamos a agarrar con la cucharilla cantidad necesaria de pero en este caso le tenemos que hacer como un hoyito nos ponemos dos cucharillas dos cucharadas de la preparación de la papa yo en este caso yo aquí tengo un kilo de papa preparada lista y me hago un hoyito en mi mano así como el puñito en mi mano y ahora voy a agarrar una cucharada del huacuco preparado y lo voy a poner dentro de allí pues entonces con ayuda de mi otra mano la voy a ir tapando ¿Ves? Tienen que taparla bien el huacuco no debe quedarle este líquido sino prácticamente seco pero no tan seco sino que quede bien jugosito y ya aquí tenemos la primera ya saben que yo la papa la dejo al dente al dente y la rayo ¿Por qué la rayo? porque ya yo la hice ya tipo puré de papa y no sé cuál es la razón de que se disuelve durante la pre... cuando se está friendo de esa manera entonces todavía no he conseguido la manera de hacerla así para ser más práctico entonces queda así como una papa como una papita redondita ajá entonces ya saben que yo también uso huevo en la preparación y la bato con un poquito de sal ¿Por qué? porque el huevo apenas tiene contacto con el aceite inmediatamente ya está prácticamente lista la papa para comer entonces ya la tenemos aquí la vamos a pasar por el huevo ¿Verdad? lo vamos a rebosar con el huevo ya el huevo ya yo le puse el sal al gusto y ahora la voy a poner en el sartén que ya tengo aquí previamente ya caliente Un secreto, otro tipo apenas la papa toque el aceite que tenga contacto con el aceite que ustedes vean que medio sello la voltean inmediatamente para que la de arriba no se vaya cociendo tan rápido o sea no es cocer sino que viene y como que lo de arriba se va cocinando y se le va viendo como un huequito y entonces se nos daña todo el aceite porque se esparce todo entonces ese clic se lo doy para que inmediatamente que lo echen como a lo... ni que llegue al minuto voltean inmediatamente del otro lado y así sucesivamente para que se dore bien y de una vez queda compacto porque por lo menos en el aceite donde yo estoy friando el sartén donde yo estoy friando no es un sartén hondo si fuera un sartén hondo de una vez se hace toda completa pero en este caso no... no es tan hondo el sartén porque si uno de una vez queda doradita entonces vamos a hacerle otra clase de papa con guacuco yo me estoy poniendo dos cucharadas de la preparación en la mano como ven le hago un orificio en este caso y agarro pequeña cantidad de la preparación del guacuco y la pongo allí fíjense que todavía se le ve un poquito lo caliente y con mi otra mano empiezo a ayudar a la otra para tapar ok y ya y la apretamos un poquito y así fíjense queda dura a mi no me queda prácticamente nada de la preparación en la mano otra vez huevo batido y de una vez así al aceite lo dejamos unos unos microsegundos allí que selle un poquito lo del huevo y lo volteamos ya saben que es para que esto no se les menuce y no se les vaya a dañar el aceite por completo y ahí tenemos dos papas esto ustedes lo hacen ya hacen una guasacaca y se van a querer comer toda la taza de papa y de verdad ustedes ven el aceite vamos a mostrarles ahí se ve y el aceite no tiene nada nada de esborde de la papa por fuera sino que es la misma papa cociéndose porque inmediatamente que la metí la volteé y el dorado hasta donde ustedes desean la preparación fíjense mira como se ve que no está ni siquiera así abierta por ningún lado y traten de no meter tanta cantidad de papa en el sartén para que se cocine más rápido ven así y ya tenemos que clase de papa con guacujo aquí seguimos con nuestro guacujo en otra clase de papa ya esta está bastante dorada y la voy a sacar esperamos que la otra se cosa para que se fría bien y vamos a apagar el sartén era nada más para mostrarlo ahorita yo no tengo este papel absorbente pero si ustedes tienen papel absorbente le ponen sobre el platico le ponen el platico y luego ponen la papa para que vaya soltando el aceite y bueno aquí que clase de papa con guacujo voy a esperar que se repose y ahorita les muestro para probarla ajá amigos ahora si la voy a probar porque yo creo que ya está un poquito más fría fíjense que la agarro y no se desborona ajá y fíjense pero no lo podemos comer así quedan muy sabrosas las papas así bueno suscribanse a mi canal dedito arriba con una guasacaca otro nivel divinas divinas dedito arriba suscribanse a mi canal dios les bendiga y todavía me queda guacuco divino que quedó el que queda me lo va a comer con cazabe hasta luego hasta luego vas a comer a a a a Gracias.